La cosa de John Carpenter, esta gran película de ciencia ficción, horror, que tuvimos el privilegio de poder admirar y ver, nos regaló un gran juego que salió en el año 2002, The Thing, el cual era un juego de disparos en tercera persona y de supervivencia, pero claro, ese juego ya lo conocen, es muy querido por los fans de la película, porque en sí cuenta como una secuela, ya que el propio Carpenter participó en este juego. Sin embargo, del juego que les quiero hablar hoy, es uno que salió un año antes, en el 2001, oh 2001 tú que nos entregas buenos juegos, lástima que ya no estás, pero tenemos que avanzar. Así que del que les voy a hablar hoy, es Exterminio, un juego de terror y supervivencia, que salió para la Playstation 2. Bueno, técnicamente, es un juego en tercera persona. Tenemos el terror, tenemos la supervivencia, y aunque de principio parece un Resident Evil combinado con Metal Gear, porque sí, porque lo que estás viendo, sé que se va a parecer mucho a Metal Gear. De hecho, los personajes, los escenarios, tienen un gran parecido a ese juego, sin embargo, no te dejes engañar, ya que como vuelvo y repito, sigue los pasos de Resident Evil, sin embargo, no tiene los controles de tanque tan acostumbrados de esa época, sino un poco más fluidos, ya que tenemos mayor movilidad y en este juego tenemos plataformas o plataformeo, como le quieras decir. Claro, claro. A ver, ¿cómo se los pongo? Porque yo sé que van a decir, no va a ser una vulgar copia de Resident Evil, para nada, nada, nada que ver eso. De hecho, este juego tiene una historia, de hecho, excesivamente parecida a la cosa. En serio, es muy, muy similar la historia, pero más adelante, cuando llegue a esa parte, quédense para que la vean, porque en serio les va a interesar, porque hasta cierto punto, aunque es muy, pero muy similar, tiene lo propio para ser diferente. Pero bueno, sigamos. Vamos a hablar del gameplay, como expliqué, es un juego en tercera persona. Al igual que en Metal Gear, tenemos dos miras, una en tercera persona y la otra en primera persona. De hecho, la de tercera persona te sirve para apuntar casi automáticamente al enemigo, que aunque no lo creas es un poco útil, y la primera persona nos sirve para ir nosotros mismos a apuntar a donde nosotros deseamos. Claro, sí hay una gran diferencia, y más que nada, con unas cosas que enseguida les voy a comentar. Esto no solo nos permite apuntar mejor a ciertos objetivos, e incluso a objetivos más lejanos, ya que la mira automática que nos presenta la tercera persona, a veces es un poco molesta. No tanto, pero te dificulta apuntar. También como comenté, tenemos plataformeo, y en este caso se siente muy bien, ya que las plataformas que vamos a ir escalando, y en las cuales nos vamos a mover, técnicamente van muy bien con los escenarios que vamos viendo. Ya que no se sienten forzados de que estén ahí, a diferencia de en otros juegos, donde el plataformeo se siente no solo forzado, sino hasta monótono y aburrido. Pero aquí no. Como notarán, se supone que estamos en una especie de laboratorios en la Antártida, lo que hace que el clima sea nevado, obviamente. Las instalaciones frías y oscuras, en su gran mayoría, son algo amplias, la verdad. De hecho, este juego, al igual que en Resident Evil, lo tendremos que explorar muy ampliamente, e incluso tiene algo de metroidvania, ya que a ciertos lugares solo podrás acceder cuando tengas ciertos objetos o piezas o llaves especiales, y necesarias para entrar. La verdad es que está muy bien, y de hecho, incita mucho a que explores todo, ya que habrá ciertos lugares muy escondidos, y entradas casi ocultas, y objetos que estarán, pues no a la vista. Ahora, y tú dirás, ¿cómo me defiendo en este lugar? ¿Qué armas poseo? ¿Qué arsenal? Pues aquí es donde viene algo curioso, pero a la vez que les puede molestar a varios, ya que solo tenemos un arma, que es un rifle de asalto. Pero antes de que te pongas loco y a comentar de que eso es una porquería, de hecho, no es tan simplemente un rifle, ya que vamos a tener una opción que vas a poder ver en el menú, que es modificación de este mismo rifle, y en la cual vamos a poder agregarle aditamentos. Y aquí es donde viene la magia, ya que le vamos a poder agregar una escopeta, un lanzallamas, un lanzagranadas, un lanzacohetes, y varias mejoras más a este rifle. Es algo que no ves en muchos juegos, y de hecho casi, casi muy, muy poquitos son así, más que nada porque muchos jugadores sienten la monotonía, pero al estar agregada al arma, tiene un poco más de coherencia, la verdad. Claro, estos aditamentos, también una vez equipados, tienen su propia munición aparte, la cual es un poco escasa. Sin embargo, y aquí puede ser algo que les moleste a muchos, o que sientan un poco, pues, no tan roto, pero sí es que es lo que pasa, es que la munición del rifle de asalto, pues, tenemos unos almacenes en la cual lo podemos rellenar completamente. Cada vez que interactuemos con esta misma máquina, y dirás, oye, pero eso rompe el juego, ya no tiene chistes y es infinito la munición. Pero solamente del rifle de asalto, del resto de aditamentos, no te va a dar munición. Y otra cosa muy importante, es que estas maquinitas no se encuentran tan cerca una de la otra. De hecho, son unos tramos muy amplios, y a veces te vas a quedar sin munición. Ya que el rifle de asalto, de principio, tiene dos modalidades, tiro por tiro, o ráfagas de tres. Y más adelante en el juego desbloqueas ya el automático, pero sin embargo, vas a sentir que se acaba rápidamente la munición. No exagerado, porque de hecho, también tenemos un cuchillo para defendernos. Y sí, un cuchillo, que este, al igual que en Resident Evil 4, ya vendrá por default y tiene su propio botón. Bueno, en este caso dos, para dar un golpe fuerte, y un pequeño golpe que es para romper cuerdas, romper candados, y te sirve de mucho. Que por cierto, eso se parece mucho a lo de Dinocrisis 2. Es algo curioso, muy bueno la verdad. También tenemos nuestra vida, la cual está puesta en un pequeño circulito, que tiene un porcentaje al 100%. Obviamente, conforme vayamos disminuyendo, tenemos que utilizar objetos curativos. Estos, curiosamente, sí son muy, muy escasos. Y tienes que cuidarlos muy bien. Bien, ahora, algo muy importante y que se agregó en este juego es la infección. Esta, al igual que en Resident Evil Outbreak, cuando iniciamos no la tenemos, pero va a ir creciendo en porcentaje en porcentaje. Pero, a diferencia del Resident Evil Outbreak, aquí no está creciendo constantemente. Solamente, cuando recibes un golpe, o un ataque de los enemigos. Y va a subir un 10, un 20, e incluso un 50, o hasta un 60%, dependiendo del daño recibido. Ahora, esto, a diferencia de ese juego, donde no se podía curar, o solo se podía detener por poco la infección, pero llegaba un 100% y era inevitable. Existe en el propio juego unas máquinas especiales, tipo cápsulas, donde podemos, si tenemos obviamente unos tubos especiales que tienen una cierta cura, quitar totalmente la infección. Claro, no puedes estar a cada rato, ya que, como vuelvo y repito, son muy, muy escasos. Así que tienes que cuidarte de no estar a cada rato yéndote a curar por poquito. Espera a que llegues a un porcentaje alto para que de verdad te cures. Ahora, cuando llegas al 100% y te infectas totalmente, vas a notar que el personaje en su espalda le va a crecer una especie de bola luminosa. Y unas amalgamas muy extrañas al alrededor. Lo que pasa ahora es que, si no te vas a curar a la máquina, el virus automáticamente va a reducirte tu vida solo al 60%. Y aparte, constantemente te va quitando vida hasta llegar a acabar contigo. Pero, ¿dónde está la gracia? dirás. Bueno, al igual que la máquina que te da munición, estos cilindros donde te curas no están tampoco cercas. Así que, si te atacan en un lugar donde está muy alejado y ya tienes la infección muy avanzada y estás constantemente perdiendo vida, pues es difícil llegar. Claro, te puedes ir curando, pero vas a ir reduciendo y reduciendo. Esto lleva a que puedas malgastar casi todo tu recurso curativo. Y ahí es donde viene una cuestión. Si no sabes jugar bien así, puedes llegar al punto en el que, cuando vayas a enfrentar a ciertos enemigos o vayas más avanzado en la historia, pues vayas muy mal de curaciones. Y en serio, te puede ir muy mal. Incluso hasta deberás reiniciar nuevamente una partida completa. Pero ahí está la gracia. Y es muy buena, la verdad. Me gustó, me gustó, la verdad. Hace que tengas que tener mucho cuidado. Eso sí, algo también que hay que destacar ya quedando con todo esto de la infección. Los enemigos. Estos, de principio, pues tenemos unos pequeñitos que nada más van revoloteando por ahí. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado. Ya que a pesar de ser débiles y caer con pocos balazos e incluso poder acabarlos con el cuchillo, estos cabroncitos a veces están pero en manadas muy amplias. O incluso cuando estás intentando escalar o moverte por algún lugar, estos cabroncitos van a intentar escupirte, se van a intentar subir encima de ti. O sea, van a estar constantemente jodiendo. Pero eso sí, no te creas que simplemente te van a bajar un poquito de vida. Digamos que ese no es el problema, sino que estos cabroncitos cuando te tienen en su poder, explotan y te pueden infectar con más del 50% haciendo una elevación muy alta de la infección. E incluso hasta el 70%, lo que hace que tengas que estar cuidándote de ellos constantemente. Y estos pequeñitos van a estar jodiendo de principio a final de la partida. Ya lo verás. Como tal no son molestos, pero sí llegan a ser a veces un poquito fastidiosos, no tanto. Ya que le agarras el ritmo, te los puedes quitar rápidamente. Claro, también van a aparecer otro tipo de mutaciones. En el caso de algunos humanos, unas especies pues muy retorcidas. La verdad los diseños están bien. Pero no solamente eso, sino que también aparecerá en una versión que fueron soldados y que traen pegadas armas con las cuales nos van a atacar. Otras tipo perro, que su boca estará abierta, muy fea, pero a la vez increíble. Una especie de murciélagos, carnosos muy extraños. También unos enemigos que se hacen invisibles, que parecen leones gigantescos. Y así con varios más. Claro, claro. Estos enemigos, hasta cierto punto, no son tanto problemas si sabes cómo atacarlos y a veces con qué arma acabarlos más rápido. Ya que cuando tú disparas con el rifle, si utilizas la segunda arma como la escopeta o el lanzallamas, te ayuda más. Claro, no son tan abundantes. A veces en un cuarto puede haber uno, o puede haber dos, o puede haber tres. Son fáciles hasta cierto punto de abordar, pero no te confíes, ya que estos, si tú te mueves mal o te quedas quieto, te van a acabar. Eso es algo muy importante, el estar en movimiento. Ya que, si te quedas demasiado tiempo en un lugar, varios enemigos se te van a ir acercando desde varios flancos. Así que, eres muy vulnerable. Por eso el juego incita a que estés en un movimiento constante. Claro, al apuntar, tanto en primera como en tercera persona, lamentablemente, no vamos a poder movernos. Solamente, la mira del arma. Pero, como tal, nosotros nos quedaremos quietos. Eso sí, puedes girar en 360 grados, no hay ningún problema. Pero, no te vas a mover de ese punto. Pero, como vuelvo y repito, puede ser un gran problema si te quedas ahí. Antes que nada, también otra cosa. También hay jefes. No son muchos, pero tienen también un excelente diseño. Muy repulsivos y están increíbles, la verdad, no lo voy a negar. Claro, estos tienes que, hasta cierto punto, irte moviendo, ya que también representan una amenaza. Si es tan buena en las batallas, no te lo voy a negar. Puede que incluso lo repitas una o dos veces. Ah, eso sí, se me olvidó agregar que también tenemos objetos. Y no me refiero a solamente las armas. Tenemos, por ejemplo, una batería que nos ayudará a guardar la partida en unas ciertas maquinitas. No solamente eso, sino que esta batería nos ayuda a abrir puertas que necesitan energía. Conforme vayamos avanzando en la historia, esta batería se podrá ir mejorando también. Es de ayuda, la verdad. Claro, también te ayuda a abrir puertas que necesiten abrir puertas secretas, ya que te darán ítems especiales o, en algunas cuestiones, mejoras para el rifle, municiones para las subarmas y así sucesivamente. Ah, sí, también iremos encontrando objetos que añadiremos al personaje, como un abrigo más especial para andar en el frío, unas botas para escalar, en el hielo, una especie de gancho especial para poder movernos en unas tirolesas, una palanca para abrir ciertas puertas, y así sucesivamente. Ahí es donde te digo que viene la parte del Metro Ibania, ya que no vas a poder acceder a ciertos lugares hasta tener estos objetos. Claro, cada uno en su orden diferente, y algunos vas a tener que regresar muy, muy hasta atrás, pero la verdad está bien, hay que explorar la verdad. Eso sí, en general vamos a estar solos en este juego. Claro, hay otros personajes que iremos encontrando, y no te niego que hasta cierto punto están interesantes. No son aburridos, pero tampoco es que sean inolvidables. Están ahí, están muy bien, la verdad, claro. Ahora, quiero hablar de la base, la cual está increíble. Es enorme, y al igual que un Resident Evil, tenemos que ir constantemente de arriba a abajo. Pero aquí es donde viene lo curioso, ya que la infección afecta también las instalaciones, en el sentido de que se irá expandiendo, estando como pegado a las paredes de una manera carnosa. Y, literalmente, puede cambiar el terreno, cerrando puertas, abriendo nuevos lugares. Claro, esto es increíble, la verdad, ya que al volver, después de un cierto tiempo, notas cómo ha avanzado todo esto, el cambio que da. Algo que pocos juegos logran hacer, y eso está muy bien. Claro, la ambientación, de una vez te digo, es muy buena, ya que en varios puntos, a veces, nos vamos a sentir muy solos, o en algunos puntos, con demasiada oscuridad, ya que también tenemos una pequeña linterna. De esta casi no hablé, porque en sí son pocas secciones donde la vamos a utilizar, pero ahí está. Pero en general, está muy tétrico el lugar, lúgubre. Lúgubre, notas muy bien en los escenarios lo que ha pasado. Los cadáveres, el destrozo de los lugares, o sea, está increíble. Muy, muy increíble. Claro, yo sé que este juego, y lo van a notar, incluso me lo van a comentar ahí abajo, tiene varias cuestiones que en Resident Evil, e incluso de Dino Crisis, tenía, copió varias de sus características. No está mal, y de hecho, es curioso porque le quedaron muy bien. Vuelvo y repito, sí, se copia muy fuerte de la cosa de John Carpenter, pero le da su propio sabor a la trama, para no igualarla hasta cierto punto. Yo sé que estará la gente que diría que no, que es exactamente la misma historia, pero la verdad no, porque sí cambia varias cosas. Ahora, lamentablemente, este juego, cuando salió originalmente, no fue muy bien recibido. Y es una lástima, porque el juego tiene unos gráficos muy buenos, o sea, los están viendo. Como vuelvo y repito, parece un Metal Gear, o sea, está increíble. El diseño de los enemigos, el diseño de los personajes, sus diálogos, o sea, hay calidad. Es más, este juego tiene una calidad que si tú lo comparas con algunos AAA de hoy, o 4A, se quedan cortos. O sea, no le llegan a los talones a este juego. Y lamentablemente, es una pena, porque este juego es demasiado bueno, tiene muchas cosas buenas. Está muy bien hecho, o sea, no es un juego hecho a la ligera. Se nota que hubo esmero en él, que le dedicaron mucho tiempo. Pero claro, claro. Si solo te vas como que es un clon de Resident Evil, pues obviamente no lo llegaste a probar, o te quedas muy corto, la verdad. Tienes que probarlo. Ahora, más allá de que se parece la trama a The Thing, de hecho, curiosamente, hay unas cuantas referencias a otras películas. No sé si conozcan The Abyss. Buena película, la verdad. Y otras más que son sutiles, pero tienes que ver dónde está. Pero ahora, yo sé que este juego posiblemente, vuelvo y repito, no lo hayas conocido, o siquiera hasta el día de hoy lo hayas conocido, porque fue olvidado totalmente. Lamentablemente, pues no existe ninguna secuela, ni nada por el estilo. Solo fue un juego que, por suerte, tiene su propio inicio y conclusión en este mismo. No deja a que hay una secuela, o que necesita un segundo juego, no, no. Aquí mismo inicia y cierra, y eso me encantó. Claro, me hubiese gustado que hubieran hecho otro juego ambientado en este mismo universo. Estaría muy interesante, o posiblemente una precuela, que en este caso le quedaría muy bien. Pero pues ya no se puede hacer nada, ya este juego ya tiene sus años, la verdad. Dudo incluso que le llegaran a hacer un remake. Es un poco difícil, pero bueno. Yo sinceramente espero que les haya gustado. Es un juego que a mí en su momento me encantó, y que volverlo a jugar ahorita, créeme, me ha dejado muy satisfecho. Es uno que inicia si quieres terminarlo, no te aburre para nada. Ahora, si has llegado hasta aquí de una vez te comento, a mí aparte de dar mi opinión, análisis, ser un poco crítico con estos juegos, también me gusta poner la historia de los juegos. Así que, si quieres acompañarme, adelante. Si no, yo espero que te haya gustado lo que viste, dale un gran like, comenta, suscríbete, siempre está ahí el botón de súper gracias. Me despido de ustedes, y bueno, con los que se han quedado, vamos con la historia. A ver, este juego nos narra, de principio, que el 24 de diciembre de 2005, en una instalación de investigación estadounidense ultra secreta en la Antártida, sucedió un pequeño accidente, y terminan enviando a los miembros del cuerpo de Marines de Estados Unidos, el equipo Red Light, a ver qué ha pasado en esas instalaciones. Sin embargo, su avión en el que iban, empieza a fallar, y pues, este mismo se estrella, y el equipo obviamente se dispersa. En este caso, con Dennis y su compañero Roger, llegan afuera de esta gran y enorme instalación, que al entrar, poco a poco, aunque no notan nada de golpe, se van dando cuenta que algo está pasando. Sin embargo, es hasta el momento que Dennis es atacado por unos bichos y mutado, es que aquí algo está mal, y aparece una mujer un poco misteriosa. ¡Affirmative! Just because you're Special Forces Recon, don't let your guard down. Do it by the book, and you'll make it back alive. Don't let me down. Show the world what Marines are made of. Yes, sir! Mission codename is Cold Limit. Check the mission data on your remote terminals. Yes, sir! Dennis, I know what you're thinking. I can't stop you from worrying about the past. Everybody does it sometimes, but just remember one thing. Be strong, you know? Keep focused. Don't let your mind become clouded. Something I learned on the streets. With life comes pain. You gotta deal with it. Look, Roger, I know you're right. But if it turns out that Cindy's in trouble, I swear to protect her with my life. I'll do whatever it takes. God's sake, it's the only thing I can do for him now. For Andrew. Hey, remember? You, me, and Andrew made these out of shrapnel after that mission in China. You remember the R&R in Bangkok? Huh? Well, times are rough. Now look at this, and I remember that I've got good friends. We weren't just a team. We were like family. Never forget that. He was my buddy too, you know. I understand. Thanks, Roger. Mayday! Mayday! Engine explosion! Prepare for crash landing! Evacuating now! Equip parachutes! We recruit a well-level B-wing! Now jump! Sir! Dennis here! This is Roger! Where are you now? Right above you! The air duct is here! It should lead into the compound! First, get your ass up here! Come on! This ice cliff looks impossible! You'll have to find a way around it! Just follow my directions! Take that elevator over there! Okay! So this is the air duct, huh? I was checking out how this fan works. It runs for three seconds, followed by a two-second pause. But with the slowdown, it's only clear for one second. We don't have much time. You better go ahead. Me first! I'll go once you're safely in! Hey, you're good at this stuff! You sure this is the right way? It's the only way! Train tracks? Were you told anything about this compound? No. There was a battle here. What in the hell? This is bad. It doesn't feel right. Trusting your instincts again? Kept me alive so far. Let's look around. There may be some survivors. And you gotta find Cindy. Let's check out what we can. We'll start here. Back me up. Nobody here. I'll take a look around. You want to search the corridor? Okay. What's up? Look. A drawbridge. The map shows that the rendezvous point, B-wing, is on the other side. We need to lower that drawbridge. We should regroup and find out what's going on ASAP. Okay. Did you find anything out? Well, the compound's in a shambles. What the hell happened there? Definitely gotta stay sharp. You're right. Oh, yeah. I've almost repaired the computer. We should be able to open some of the doors now. Can you open the door at the end of the tunnel? It's locked. Yeah, hold on. Hold on. All right. It should be open now. I'm gonna try to lower the drawbridge from here. We need to leave as soon as possible for the rendezvous point, B-wing. Until then, you look around the area. Amazing place to build underground in the South Pole. Who would have imagined? Hmm. There's certainly something strange going on here. Yuck. Help me! IG! 창دم! HICK! ¡Vamos! ¡Rodger! ¡Move it! ¡No move! ¡No! ¡No había no elegir! ¡You were next! ¡I'm with the... ¡Marine Special Recon Forces, ¿verdad? I know, you came here to scout the compound, but you're too late. This place is beyond your health. Please listen to what I'm telling you, and get out of here as soon as you can. I want to know, what the hell happened here? What happened to my partner? Another casualty of this place. It wouldn't help even if you knew. Just get out of here. This area will be taken over any moment now. Taken by who? Take this with you. Use this, if you don't want to end up like your friends. The antibodies will temporarily ward off infection. Your colleagues are in ground level B-Wing with some survivors. Get to them as soon as you can, and go back home. Even a brave marine has to know when to run. Let's go. Wait. What the hell are you talking about? What happened here? Tell me. Dennis persigue a la mujer que ha iniciado un protocolo de bloqueo y logra dar con ella, la cual se llama Cindy y sin embargo les dice a todos los marines que deben abandonar el fuerte lo antes posible ya que ella planea que esto no se sepa y que incluso quiere destruir el lugar con ella adentro, esto Dennis no se lo toma tan a la ligera. A ver. Dan, shut tight. You, I'm going to ground level B-wing. How do I get there? You're still here? Use the elevator. Elevator? What elevator? You can reach the ground level if you use that great elevator. ¿Cómo se puede que se acercie? ¿Qué es eso? El security code de la puerta 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 de la puerta. ¿Qué es eso? Use esto a operar el elevador. Find tus amigos y leas lo más rápido que puedas. ¡Ey! ¡Dammit! ¿Estás bien? ¿So es tú, Cindy? Yo estoy preocupado por ti. No puedo contactarte desde ese día. Dennis, tu estar aquí es solo una coincidencia? Pues, bueno, no tengo nada más que decirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy aquí en un mission, pero sabía que estaba aquí. Entonces, claro que estaba preocupado por ti. ¿Entendiste lo que hiciste? No tengo nada más que decirte. ¡Cindy! No hay tiempo para luchar. Vamos a hablar de esto más tarde. No hay nada más que hacer. No hay인지. No hay nada más que esto. No hay nada más que haces aquí. Solo hay nada más que hacer. No hay nada que ira. ¿Por qué? Antimarines, el pentagon misjudge esto. ¿Cómo se los monstruos bugs fit in? Este lugar podría ser el principio de la extinción del mundo. No sabes lo que estás tratando. Si no está parado, la humanidad de la vida se despejó. ¡Hazte y llegue a la B-Wing! ¡Va a casa con tus compañeros! 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 ¡Va a casa con tu compañeros! ¿Qué harás? ¡Va a la parte de la búsqueda! ¡Va a la carta de la clave! ¡Va a la parte de abajo con esto! ¡Va a la parte de abajo en la zona de la zona de la abierta! ¡Suscríbete al ancião! ¡Va! I'm sorry about Roger, I... I know, I still can't believe it. Cindy, I'll wait for you to make it back to B-Wing. Yes, Antarctic Master of Monsters! I can see the headlines now! You're Special Forces, right? You came to destroy this compound? I'm Travis Miller, freelance journalist. I've been investigating this compound for years. People have always been suspicious about this place. I finally managed to get in, and I'm welcomed with this nightmare! What happened here? Answer me! They didn't tell you anything? There was an accident here, one like you can't imagine. An accident? What sort of accident? Something under research here escaped, and it's running amok. You saw the condition of things underground, didn't you? I'm going to ground level B-Wing. How do I get there? Oh, that must be where all your friends are, huh? A whole team! What a scoop! Are you going to tell me or not? Hey, hang on a minute! Go out into the snowfield and follow the bright light. You can't miss it. It's like the floodlights of a football stadium. Under the light, the building without an awning. That's B-Wing. That's B-Wing. But find the tool shed first. For anything else, read this. Now, if you don't mind, I'll keep looking around. I'm going to crack a story so huge, it'll rock the world. Go out. Conforme va avanzando, Denny se encuentra información de que su equipo se encuentra en otro lugar. Y de hecho, aunque se tarda un poco en llegar, logra localizar a lo que queda de su equipo, a una mujer llamada Sonja. Sin embargo, su equipo le informa que hay que activar unos detonadores y se tienen que mover. Así que el equipo red light se divide otra vez para poder destruir esta gran amenaza. No! Let the floodgate! No! What have we done? Who are you? Sergeant Dennis Riley. U.S. Marine Special Recon. Ah, so the Pentagon sends the Marines instead of the Army. That makes sense. I am Cal Morris. The highest ranking official of this compound, but in name only, of course. Who are those creatures? What's going on in this place? You haven't been briefed, huh? Tell me what the hell's happened here. Listen, my job is just to liaise with the people back at home. I am not informed of the details of the research. Research on what? A man named Falcon holds full authority over the whole project. And they may say that I am the one in charge, but he is the real person in charge of this research facility. Falcon. The only thing I know, there is something special about some of the water in this place. Of course, you could not tell just by looking at it. What? What do you mean? Some of that water was spread over the compound. It is too late now, I am finished. This place is ground zero for the beginning of the end of human life. Hey! What happened to the water? Damn. Beryl, it's Riley. My apologies, Sergeant Riley. Where are the others? I'll show you to them. Riley. I was worried when we lost contact with you. I thought this mission would be a walk in the park for a guy like you, but... When you failed to make the rendezvous point... You alone? Roger was with me, but one of those things got him. They even got Roger, eh? He was a good man. Yes, sir. We're launching a clean-up operation of this compound. Payback for our boys. Have you found out anything new about this place? Yes, there seems to be some connection between the water and those monsters. The water, you say? We'll have to investigate that. Based on our report, the Pentagon decided to dispose of the compound. According to our files, there are detonators throughout the compound. It was designed as a security measure in case the research material leaked. Once they've all been armed, the countdown begins for detonation. But there are two complications. First, remote activation is impossible. Therefore, all detonators must be armed manually. Second, the areas containing detonators are spread out across the compound. And they're blocked off. I've sent out men to investigate the facility, but it seems like they're not having an easy time of it out there. Any questions? Where are the detonators located? They're in all of the underground research areas. And there's one last one on the rooftop of the power plant facility. Farrell and I are heading over to the power plant. Come with us. Farrell has been waiting for a chance to see you in action. Get ready to leave immediately. There's a helicopter waiting on the roof of this building. We'll go on ahead. Come as soon as you're ready. Let's go. Major. What about the survivors? We've gotta save them before we blast this place. Destroying this compound is the first priority. We'll worry about survivors later. We'll worry about survivors later. Cindy. It's going for the water tank. Shoot it down. Yes sir! I'm sorry. Not sure. ¡Suscríbete! You've lost contact with all of them. Yes, sir. Let me give you this. It's a life form detector. Each troop has a dog tag that acts as a homing device. Use the radar to track their positions. And I'll see you later. All right, Feral, let's go. Yes, sir. Hey there, sailor. You've been left all alone? Who are you? Sonia Leon, systems engineer. Do you know anything about the detonator system? Yeah, a little. The detonators are spread out in the research area. But they've been sealed off by the emergency security system. To get in, you'll need that metal plate that your friend stole. Metal plate? Cindy, you're okay. I'm still alive. Thanks. You not dead yet? Listen, stay here. Once we finish arming the detonators, we'll go out together. Didn't I ask you to leave me alone? Follow me all the way to this place. Don't you know I'll never be able to put this behind me with you around? Let me forget. I don't care if you hate me. But on that day Andrew sacrificed his life to protect me. Now I've sworn to protect you no matter what happens. It's the least I can do for Andrew. If you find the metal plate, call me on the radio immediately. Channel 8780. I'll open the rooms containing detonators by computer. I don't think those army boys have worked it out. But special code input can be done from here as well. Okay. Let's synchronize our signals to this channel. Thanks Sonya. Wait. There's the key to the snowmobile in the parking area. Take it with you. There's a lot of useful stuff in the back of it. Okay. You staying here? We're going over to the infirmary soon. We can do more from there. That's where most of the computer equipment is. I'll be able to help you from there. I appreciate all your help. Look Cindy, I'm going. Gotta get back to my team. So that's him, is it? Cindy, I know what you're going through. But if you try too hard to forget, it'll just make things harder. What do you mean? As long as you're trying to forget, she won't be forgetting at all. You don't have to forget. You don't even have to forgive. Look at things from his side and accept the situation. Believe me, you'll feel a lot better. I'm so tired. Red light, you mean? Red light! Damn it! Somebody answer! I'm so tired. This is Dennis. What happened? Sergeant Riley. This is Taylor. Oh, we need help now. I'm the sub-survivors, but... We're surrounded by these... These creatures! Where are you? Taylor! We're in Taylor D. The one that leads to the research area. Go to the door inside the other grand filtration planet. Hey! Taylor! Dennis y Cindy, pasando el tiempo, deducen que la bacteria es susceptible al frío. Aunque en sí el frío no lo destruirá, lo preservará en un estado criogénico. Sin embargo, esto es algo a lo contrario que quieren hacer con la instalación. Así que deciden la manera de cómo congelar a esta infección de una manera más definitiva. Claro, hay muchas cuestiones en el camino. Cindy, es Dennis. ¿Lo encontraste? He encontrado un código especial. Es KM2523. Veanlo. Espera. Es un código especial de la área de la investigación de nivel 2. Deep within la área 2, debe haber una área segura. El detonator debe estar ahí. Voy a activar el elevador de cuarentena desde aquí. No. Stature take you there. I'll send data on the location to your remote terminal. Thanks. Just one thing. The power on level 2 is very low. Oh. It's pitch black in there. No problem. What? No. There's nothing. Keep going. No. 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 An invalid? But hang on, why you here? Well, don't tell me you only just got here. I heard about the detonators from the Major. Have you got the metal plate? Yeah. Here's a code. YS4921. Thin. Dennis here. Cindy? Yes? I found one of the special codes. Can you analyze it? It's YS4921. Just a second. That's the code for Search Area Level 1. Right at the back, there's a restricted area. The detonators inside. Go to the back of the underground storage area. To the other side of the door we just opened. I'll send the data on the area to your remote terminal. I'll activate the quarantine elevator. Use that. Done. You should be able to use it now. Thanks, Cindy. Dennis, I didn't tell you before, but there's a bacterial strain called HO213. All I know about it is that it infests things. You can find out more from Professor Falcon's files in Search Area Level 1. But it's clear that the strain is highly aggressive. If it spreads through a certain medium, the infestation grows. A certain medium? Is it water? Did you see it? Yeah. Broke out of the water tank on the roof. Moved around like it was alive and then it froze solid. Should still be on the roof. Frozen? This might be an important clue. Yeah. Well, if you find out anything, call me. Okay. Over now. Confirm detonation sequence. All detonators activated. Dennis here. Dennis. Cindy, how many detonators do we have to arm? And are they still trying to arm the detonator in the power plant? Hurry back to the infirmary. The power plant is in danger of infestation. Major Madigan. They're surrounded and they don't even realize it. You need to come back to the infirmary. It's up to us to save them. We're the only ones that can do anything. What about Sonya? She went underground to give something to you, but she hasn't come back. You don't think? No, I'll be right there. Keep your eyes open and stay where you are. I'll be fine. Sonya. I can't tell Cindy. No way. A shock would be too much. Cindy, what's going on at the power plant? You should take a look at this. I told you that HO213 spreads through water. While some water with high bacteria content is flowing into the power plant's coolant supply for the reactor core. What's that mean? Remember what you said? The water that came out of the water tank? It moved and then froze instantly. Well, I made an extra revelation based on the remaining research data. Yeah? HO213's weakness is cold. So if we blow up the compound, it'll die naturally? Well, it's only a theory, but yes. And it won't actually die. It would enter a state of cryogenic preservation. Oh, man. Similarly, when heat is applied, some kind of chemical reaction occurs and something happens to its genes, speeding up its ability to spread. What does that have to do with the power plant? That's just it. Somehow, the temperature of the power plant reactor core is ten times higher than usual. After detecting that, the main computer started pumping water to the reactor core to cool it down. Now the reactor core is at the optimal temperature for the spread of HO213. Damn, the major's in trouble. Is there any way we can stop that thing? Hey, sorry to interrupt you two, but I need some help with this wound. Gary, what were you up to? Eh, nothing much. Cindy, can you take care of Gary? Okay. Gary, are you gonna be okay? It hurts a bit, but hey, ain't nothing to kiss from an angel, wouldn't you? Show me your wound. I'm heading to the power plant. Major surrounded. Hey, I'm going too. You rest here and look after Cindy. All right, man. I'll see you, Cindy. Oh yeah, the drawbridge is repaired. One carriage of the train in section A of the tunnel should be working. Find the key in a nearby room. Después de una muy larga travesía, Denny se encuentra con Madigan, su jefe directo, el cual le pide que hay que recolectar unos últimos explosivos que estaban en el avión para detonar el reactor. Claro, esto no es tan sencillo, ya que al llegar a la parte de arriba del reactor, aparece Roger, el personaje que nos acompañaba al principio, el cual ya ha mutado de una manera incluso muy, muy horrible y devastadoramente fuerte, con el que tendremos que tener una pelea. Pero claro, esto no será sencillo. No! 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 Oh! Uh... Freeze! Ferrell! What the hell!? Sergeant Reilly... Sorry... Hard to see... You've been shot. Who did this? The Major. What? Feral. The Major. Can't be true. The power plant is above this ice cliff. The Major is up there. Gonna have to climb. Major. Riley, where are the others? Major. What is it, Sergeant? Uh, it's nothing, sir. The underground detonators are fully armed. Now all that remains is the one in the power plant. We tried to go straight in, but the infestation kept us from reaching the detonator. All the others sacrificed themselves. I have some important information. The monster is actually a bacteria strain called HO213. It spreads through the water supply, reproducing faster with heat. The water is now concentrated right here, in the reactor core. So that's it, huh? We're right in the middle of it. Looks bad in there. Like hell on earth. Sir, they also seem to have a weakness. They're vulnerable to extremely low temperatures. If we could lower the temperature of the reactor core, then we could stop them. Somewhere in the plant is an emergency coolant tank for the reactor core. We could blow that up. But for explosives, we need some C4 or... We've got explosives. In the plane wreck. Gary rigged up some customized bombs for this mission. They ought to do the trick. Where's the plane? There's a disposal area just beyond here. It's balanced on the edge of a crevasse near there. Saw it from the chopper earlier. Are the explosives intact? They were stored in a container, so they should be fine. Okay. Let's split up. One of us will get the bombs. The other will secure the approach to the plant. Once that's done, we'll make our way down into the plant with the bombs. Attach them to the coolant tank. Arm the main detonator. And go home. Okay. You find the bombs. I'll deal with things here. We'll secure the route to the rooftop. Riley. Use this. It'll upgrade your base SPR-4. I'll bang it in right now. We're counting on you, Riley. Riley. You made it. Major. The explosives are intact. Wasn't exactly easy retrieving them, though. I've activated the work elevator that goes to the rooftop. You can descend into the power plant from the crane up there. Once you've earned the bomb, get back to the rooftop fast. Okay. Who? You? You? Roger! Roger? Major! Major! Over here, Roger! Roger! You told me to be strong. So come and get a taste of what you taught me. But what I really want to know is how come a tough guy like you let some bacteria eat him for lunch? If you really want to fight, come and get me, freak! boostленo! Dennis! low low high low high 0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta disque es la clave para el área que contiene el final detonador! ¡Major! ¡Leave esto para mí, Ray! ¡Major, ¿y plan a...? ¡Esta es el mejor trabajo para un viejo como yo! ¡After todo, parece que yo estaba dispuesto a diear aquí de nuevo! ¡Suscríbete al canal! Use this to slide down the cable. You remember your cable training, don't you? ¡Major! You must survive and escape from here. You inherit my legacy. They'll need a replacement for me anyway. Anyway, that's a promotion, Dennis. Go! ¡Major! Después de esta pelea, se dan cuenta de que esto, ahora, hay que buscar la manera de escapar de las instalaciones. Pero en esto, se dan cuenta de algo más, ya que en un disco que Madigan le confió a Dennis, se dan cuenta que todo esto era una simple prueba. Que todo el tiempo, ellos fueron conejillos de indias para un experimento aún peor. Porque querían probar la efectividad de este parásito. Así que, Dennis con Cindy, toman la decisión de no solo destruir toda la información, desaparecer lo necesario para que el gobierno no sepa de él. Y no queden pruebas de lo que fue. Sí, pero el costo fue muy alto. Cindy, I have a disc I want you to decode. Get ready. I'll be back soon. Okay. My God. It's taking over. Decode this disc quick. What is it? I'll explain later. Hurry. Project Extermination. Yeah, you read it right. Our lucky mission, huh? The last detonator is in the maximum security area. Now this puzzle is finally coming together. Everything that happened here was part of the simulation. So what were we? Samples in an infestation experiment? Huh. Unbelievable. Bastards. The only thing to do is to wipe this place out completely. Gotta go there and arm the detonators. Where's the maximum security area? Beyond the control tower. I'll send data on the location to your remote terminal. Gotta go. Dennis. If we make it out of here, I have something I need to tell you. Hold that thought. It'll give me a reason to make it back. There might be something in that booth. There might be something in that booth. No, just put that thing down. What are you doing? Put the gun down. No. ¡No! ¡Oh, shoot! ¡I'm serious! I haven't seen you around here before. You don't know who I am? Well, I suppose I have been in here for quite a while. I'm Professor Falcon. You might say I'm the father of this beautiful creature. Oh, really? Well, let me ask you something, Professor. Just what is this thing? Well, it's a gift from beyond. It drifted through space and came to our planet 60,000 years ago. And it's alive! I've captured the first living extraterrestrial life form known to man! Extraterrestrial? Looks like a big chunk of meat to me. A piece of meat? You must be jesting, my friend. This is a magnificent specimen. But it doesn't seem to have taken a liking to you. It's a rare and valuable treasure. Even the president doesn't know about him. Are you cold, my son? I tried to raise the reactor core temperature for you, but those meddlesome soldiers ruined it all! You raised the reactor temperature? Okay, that's enough of the talking! We've got plenty of data, so we won't be needing you anymore! Shut your mouth, Baldi! We're blowing this place up along with you and all your damn data, and this piece of crap! I won't allow it! I'll kill you! If it will save my precious, I'll do anything to save him! This must be what they call fatherly love! You crazy bastard! No, no, no! You make your mind free with all your pity and sense! I'm sorry, but your kid didn't behave, so we had to teach him a lesson. Detonation confirmation complete. All detonator is armed. Dennis, you made it! Thank God! Look at the LCAC! You trying to take all the glory? We can escape on this military hovercraft! This compound will detonate shortly. All personnel abandon hosts! Abandon hosts! Please take shelter in a remote location! I'll be right there! Hurry, man! I don't want to be fried along with those damn monsters! We missed out, Dennis! Over here, Dennis! Your friends! Over here! Here! You're leaving, I'm not incapable of seeing this. I gotta give away the KRISTA you remember now! Hell, no! al escapar por fin de las instalaciones a pesar de que todo se veía bien lamentablemente una criatura que se encontraba en lo más oculto de la instalación surge intentando buscar a los protagonistas pero claro tendrán que luchar contra él para poder terminar de escapar ya que no pueden permitirse que esta criatura se dirija a la sociedad que la gente se encuentra en la parte de la ciudad 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 Dennis, quería decirte algo. ¿Qué es eso? Voy a ver. ¡Cindy, lock all the doors! Bueno, bueno, bueno. Pero no es un gran pez de crampo. ¿Te lo hicisteis, ¿no? Bueno, entonces. Es hora de terminar los dos de los dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo? ¡Va a entrar! ¡Dennis! ¿Estás bien? Hey, hey. Hey, hey. Hey, a little late to make up, ain't it? Gary, you alright? I was worried. Hey, I can't be beating that easily. Haha, nice mess you made, huh? Where were ya? Well, I heard a noise and I came up on deck and then a giant shrimp almost threw me overboard. I just managed to hang on. Thought he was gonna have me for dinner, but here I am. Oh! Are you okay? Yeah, I ain't so bad. I'm just cold and wet and I'm gonna go inside. I'm so sorry. Huh? Hey, what were you talking about before anyway? Me? You said you had something to tell me after this was all over. Oh. I'm sorry, Dennis. Sorry about what? About Andrew. I knew it was hard for you too. You were best friends long before I met him. You must have been close. You couldn't have taken his death easily. I... I... I've been terrible to you. It's okay. I just... Just? I hated myself for not being able to help you. After you get back home, if anything happens, contact me at the base. I'll be there to help anytime. Dennis. Can we be... friends? Of course we can. Let's go inside. It's cold out here. Dennis. What happened to Sonya? On, high school. And, well, this has been time. I hope you liked the story. I have one and myacio. As I said, a later. Yes. This one is very similar to the movie. T.ing Pero obviamente le agregan sus cosas La verdad no está mal Claro, al final se puede resumir de Unos soldados que van a una base desconocida Y que fueron engañados Y que después de sobrevivir y pasar un calvario Escapan, pero no sin antes enfrentarse a la criatura Así de fácil se puede resumir Pero la verdad, vuelvo y repito Está muy bien Ya es una historia muy vieja Y alguna sí, es mucho mejor que la de otros juegos de hoy en día Si te ha gustado el vídeo Te pido que le des like Suscríbete, comenta Dime que te ha parecido la historia Que te ha parecido el juego Si lo habías probado Si sabías algo de él siquiera Si es la primera vez que lo ves O si ya lo habías jugado Coméntalo ahí abajo Yo soy Sarnath Les mando un gran saludo a todos A mis suscriptores A las personas que me ven Hasta luego